¡Le me da el cuadrado! Sobre que hay que encontrar un emoji diferente y aparte es bien difícil y aparte es muy divertido. Así es chicos, en el video pasado les gustó mucho, bueno consiguió un 250 vistas, no son muchas, pero nosotros estamos felices porque son una buena cantidad, ¿verdad? El otro era del canal de Jonathan JC y ahorita vamos a, encontramos este de aquí que dice Yu Osio y dice, encuéntrale emoji diferente en 10 segundos, es muy difícil, Yu Osio y pues nosotros no estamos a ver ahorita, es la primera vez que lo vamos a ver, estamos buscando videos que no haya visto Kevin, porque si no, me va a ganar, ¿ok? ¿Sale, vale? Entonces vamos a hacerlo un poquito grande, vamos a darle al play, vamos a ver, ahí les vamos a dejar abajo el link del canal por si quieren suscribir o suscribir, ¿sale? Encuéntrale emoji diferente, vamos a subirle poquito Vamos a estar borrando un poquito las partes chicos para que no sea tan largo, ¿sale? Pero si se les hace muy difícil encontrarlo en 10 segundos, puedes pausar el video, el objetivo es que lo encuentres en el menor tiempo posible, y si estás viendo este video y aún no estás suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Ok, si está muy difícil podemos pausarlo, pero nosotros queremos hacerlo, sin pausarlo, sin pausarlo, chicos, y en 10 seconds, ok, vamos a empezar ¿Dónde está el emoji diferente de Ami Rodríguez? ¿Cuánta? Este ¿El del pelo al revés? Ajá Tercer fila, segundo mono No Sí, uno, dos, tercer fila, segundo mono Segundo y tercero Segundo y tercero ¿Quién sabe quién es este? Corazones ¿Crees poder encontrar el emoji diferente de Katie Angel? 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, pelo rosa Ninguna ¡No, se acabó! ¿Te diste cuenta de que el emoji no tenía boca? No tenía boca Y no lo vimos Veamos qué tan preciso la eres Dive cuál es el cumpleaños de Katie Angel No lo vimos, chicos ¿El emoji diferente de Javier Ramírez? Trae nieve Ah, este trae paleta Ajá, ese es el que trae paleta El penúltimo de la primera fila Ajá Todos traen nieve Y él trae paleta De colores, ¿verdad? Y un remolino ¿Lo encontraste como? Eso se llama piruleta Piruleta La piruleta ¿Qué tanto crees que le gustan los helados a Javier Ramírez? ¿Y eras pelo de ese vato aquí? Yo diría que 10 ¿Así te va a pintar el pelo que? No ¿Puedes encontrar el emoji diferente de Lulú? Lentes La última La última, ¿no trae gafas? La última La última La última de la última La última de la última No hacen falta las gafas Pero la otra sí estaba complicado Que no traía boca Ah, yo como miro sin boca Si eres Lulú youtuber de corazón Déjame un gigantesco like Y comparte este video con todos tus amigos Es como que son emojis de algunos youtubers, chicos Que la verdad nosotros no conocemos casi a nadie Más que al Karim Esa Es la mamá de Karim Es la mamá de Karim No ¿Cómo se llama? Cori Cori ¿Corillete? ¿No es Corillete? No Porque si no tendría todo el pelo negro Menos una parte Dime qué tanto te gustaría divertirte con el nuevo juego de mesa de los polinesios Los polinesios ¿Quién sabe quién son esos? Encuentra el emoji diferente ¡Este! ¡Este está llorando! Sí Lo vamos a estar A lo mejor lo voy a poner con una ruedita Para que miren que sí lo encontramos, chicos ¿Ok? Pero sí, la que está llorando ahí en la parte de abajo La encontró Heavy ¿Pudiste encontrar? Ah, pues ella le puso el polinesio Sí En los otros también A lo mejor sale un emoji de nosotros ¿Te gustaría hacer con Amara? ¿Serás? No, porque tal vez si no nos están Puedes encontrar el emoji diferente de la bala La que está con los ojos cerrados La penúltima del tercero De la tercera fila, muy bien O penúltima columna Se puede decir Porque columnas son así La pum, pum, pum Y filas son así ¿Acertaste? O sea, te contigo Claro que sí acertamos ¿Cuántos youtubers has acertado? Al final déjame un comentario Nomás nos han faltado dos, ¿verdad? Nos han faltado dos ¿Podrás encontrar el emoji diferente de Leslie Polinesia? ¡El primero es el último! ¡La que trae el moño! La última fila Polinesia ¿Lo encontraste con facilidad? A lo mejor va a decir usted ¡Sá! Como no conoce a los polinesios Pero pues no ¿Tú los conoces a ella? Nombre, ¿verdad? ¿Quién sabe quién será? Encuentra el emoji diferente de la talentosa Sandra ¡La que está llorando! ¡Sí, la que está llorando! ¿La tercera fila, la antepenóxima? Oye, ¿esa no salía en la imagen? Sí, pero salían bien poquitas, ¿no? Ajá Salían bien poquitas y estaba abajo ¿Has acertado? Si eres un loquito ¡La exitosísima dijeron! Comenta cuál es tu parte favorita del voz de Sandra No, pues quién sabe quién es, ¿verdad? La mía es lo siempre el que corre va lejos ¡Chicos! ¡No, no sé pasteles, son de juguete! ¿Qué ríos es qué es? Está feliz, está feliz, está feliz, está feliz, está feliz ¡Ya la encontré! Acá Está con las cejas derechizas ¿Lo has encontrado? Si tuvieras la oportunidad de viajar con la gente ¡El Luisito comunica! ¿A dónde irías? Dime tu respuesta ¿Qué va a hacer con los comentarios? Yo traía el pelo así parecía como un chorizo Casi en la cabeza ¿Crees poder encontrar el emoji diferente de Kimberly Loaiza? Kimberly, ¿quién sabe quién? Loaiza Loaiza y no Loaiza ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah, perditas! ¡Esa está llena con la boca abierta! ¡Sí! ¡Se acaba saliendo a su canal! ¡Ah! 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 Somos un super team ¿Puedes encontrar el emoji diferente de Juan de Dios Pantoja? Pantoja ¿Quién es ese Kevin? ¡Ah! ¿Lo has encontrado? ¡Ah! 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 Talalara乾ara! ¡Tadalala! 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 ¡Ah! Y esta fue la última presentación de Océntico Tararín ¿Qué? ¡Ya se acabó? Ajá ¡Ok! ¡Chicos! Ya se acabó este... este video era yours ¿Podrías adivinar de quién es la voz? Starfire ¿Starfire? ¿Ya sabes de quién es la voz? Starfire El Kevin está muy seguro ¡Oh! Es la de jóvenes titanes Alienígena Ahora una adivinanza ¿Es falso? ¿Verdadero que Starfire tiene una hermana maligna? Sí Sí, es verdadero Es verdadero Yo sí lo he escuchado Es de una caricatura viejita Pero no recuerdo Ah, sí Casi no habla él Siempre No hablan mucho Pineas y Fer Son Son súper inteligentes ellos dos Y hacen unos inventos bien pros Esa voz también la he escuchado Pero yo no ¿Ya sabes de quién es la voz? Ah, ese muñequito blanco con azul Es de gombal Gombal Te dije blanco ¿Dijiste blanco con negro? Es azul No, dije con azul Ah A ver, la que sigue Robin Robin Ese fue que el Kevin Hubo un tiempo chicos Que todos los días Todas las horas Lo ponía Se despertaba viendo Y dormía por lo mismo Sí ¿Y si nos los ponen en inglés? Ah, estaría bien difícil Estaría bien complicado, ¿verdad? Ajá ¿Ya sabes de quién es la voz? No, yo no sé quién es Yo creo que sí Ah, por ahí ¿Tú has visto esa caricatura? Sí Es la película Digo, es la caricatura Escandaloso Escandaloso Yo nunca he visto un capítulo de ellos Yo sí Muchísimo ¿Sí? Dos mil ¿Y por qué no lo dijiste? Hoy Es que no Ya sabes de quién es la voz Hoy voy al baño Y no sé qué La voz es de Claren Claren Ese chico Yo nomás me enteré Que existía Después de que miré Un video de Tommy Que a él le gusta Ese muñeco Tommy 11 El que se hizo viral Hace unos Como un mes ¿Quién sabe? Ah Raven Raven Esa sí Desde joven Si está en la acción Sí porque Kevin lo miraba Ya sabes de quién es la voz Raven Raven La voz es de Raven Esa no es Raven Esa no es la Raven Que yo conozco Es Raven Pero sin su traje Esta chica trata de ser buena Pero siente desesperadamente Un video de la oscuridad Ah, porque siempre Tiene una capucha, ¿no? Ajá Es falso ¿Verdadero que Raven Puede mover objetos Con la mente? Es verdadero Tiene telequinesis Ya sabes de quién es la voz Tiene Tú eres el niño aquí Tú debes de saber todo Coraje Esa no es la voz Que yo miraba Escuchaba cuando miraba Coraje Se escuchaba más suavecito ¿Verdad? Esa sí Yo la miraba Cuando estaba chiquito Pero... No, no es esa voz ¿Quién es la voz? Me siento mal por mi mamá ¿Qué tal si la llamó? Ah, es que estaba en el agua Quiero que mi mamá Haga un video que les guste Ya sabes ¿Qué es la voz? Timmy Turner Timmy Turner De los padrinos mágicos La voz es de Timmy Turner ¡Todo papántla! ¿Eh? Timmy es un niño afortunado Ya que cuenta Esa es de los padrinos mágicos Ese pues sí Yo lo miraba acá ¿Verdadito? ¿Verdad chiquito? Ahora una adivinanza ¿Los padres de Timmy Saben que tiene padrinos mágicos? No ¿De quién es la siguiente voz? No No fui yo Fue mi nueva amiga ¡Burbuja! Ella es adolescente ¡Burbuja! ¿De las chicas super poderosas? Sí ¿Puede ser? ¡Burbuja! Sí ¡Qué buen amor! Estuvo épica esa vez No, ni se me hubiera pasado por la mente ¡Burbuja! ¡Burbuja! ¡Burba la bellota! 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 A ver, pues sí ¿Podrás adivinar de quién es la voz? ¿Castigado? ¡Ja! ¿Cuántos años crees que tengas? ¡Chico bestia! ¡Chico bestia! Es el tío Sí, sí lo he escuchado Pero no me acordaba ¿Sabes de quién es la voz? Ya pusieron todo De los jóvenes Ya les falta Nomás cyborg Ajá También falsa Y es vegetariano, ¿no? Ajá Cyborg Cyborg ¿Ya sabes de quién es la voz? ¿Quién es? La voz es de Ben 10 Ben 10 ¿Cómo no vas a saber que mi tubo tengo otra vendida? Es que ya no lo miro ¿Se puede transformar Ben? Sí En todo Sí, yo sé quién es Ya sabes de quién es la voz Yo sí sé quién es Y yo miraba esa caricatura Jake No, yo la vi tanto En América El personaje Jake Ha cambiado la voz Al parecer La petición de los creadores De la serie animada Dime que Oye De él sacó su personaje De Minecraft Minecraft ¿Te parece? Sí Es igualito Se los vamos a caer Ustedes digan chicos Si se parece o no se parece Es igualitísimo Nada más que tiene la boca abierta Escuchamos a este Mira Ah, regresarle poquito ¿Qué lápiz traería el granero a la luna? Pensé que quería alejarse lo más posible de la tierra No, quién sabe Ni para qué le regresé ¿Ya sabes de quién es la voz? ¿Quién es? La voz es de Steven ¡Estiven! La madre de Steven Era líder de un grupo de guerreras Que usa los poderes de sus gemas Ahora una gran granza ¿Cómo es el nombre del padre de Steven? ¿Crees poder adivinar de quién es la voz? Ya ha pasado mucho tiempo Desde que sentí la dulce sensación De las pies de la rodilla ¿Ya sabes de quién es la voz? ¡Cyborg! 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 ¿Y sabes por qué supe? Porque dijo que había pasado mucho tiempo Que no sentía las rodillas ¿Y eso te la viste? ¿Te lo habías sabido todo? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Adivina de quién es la siguiente voz? ¡Es la pizza! ¡Dame! ¡Homero Simpson! ¡Homero Simero! ¡Papá! ¿De qué color es Homero Simpson? ¡Amarillo! ¡Mmm! ¡Sus cejas! ¿Cómo es el otro nombre que se puso Homero? Homero... ¿Cley o Jack? ¡Chicos! ¡Se acabó el video del día de hoy! Nos fue un poquito mal en este, ¿verdad? Ajá ¿De quién es la voz? Porque hay... Hay muchos personajes que hacen voz de doble... Personas que hacen voz de doblaje Y hay muchos... Repiten Entonces tiene un cierto tono parecido, ¿verdad amor? Ajá Bueno, esperamos si les haya gustado este video chicos Y si lo disfrutaron Denle like Y suscríbanse al canal, ¿verdad? Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Chicos, si les ha gustado no olviden Suscribirse al canal Darles muchos, muchos, muchos Likes Recuerden chicos que subimos videos ¿Qué días mi amor? Lunes, miércoles y viernes A las 8 de la mañana Hora de... Tijuana, México Si les ha gustado y le han atinado a varios Coméntenoslo chicos Igual en Instagram o Facebook O sea, atinaren a todos Dígan... Díganos Se han de ser bien pros, ¿verdad? Sí Se han de pasar viendo la tele No como nosotros que fallamos uno Sí Y despídate mi amor Adiós amigos Adiós Chaito